Necesito dos voluntarios, tres voluntarios, nada, gente, siempre listo, siempre listo. La última actividad de año. Antes que nada, hemos terminado, fue atípico este año el cambio de fecha de campamento, pero bueno, siempre lo hacemos los primeros días, esta vez fue una semana después. Lo importante es que tuvieron un campamento, felicito a todas las ramas, felicito a todos los chicos, a todos los dirigentes, se han portado bien, tuvo algunas cositas, hay que corregirlas, seguramente, pero en general la verdad que los chicos, tanto, este es un comentario que les estoy haciendo más que nada, más allá de felicitar a los chicos, a los papis, los chicos han portado muy bien, eso es lo importante, han estado, en el momento que han estado en el mar, ninguno, no tuvimos que hacer ninguna afección porque se haya excedido en el agua, nos han felicitado por el comportamiento, porque realmente, y la conducta que han tenido los chicos, desde que se levantado hasta que se acostado, siempre hay algunas cosas que mejoramos, y eso es importante también, porque eso nos hace crecer y nos hace también aprender. Lo importante es, papi, que todos los niños, en todo momento, desde lo más chiquito hasta lo más grande, desde el desayuno hasta la cena, siempre nos han felicitado por el comportamiento. ¿Qué es lo que han comido? ¿Comieron bien, chicos? ¿Qué es lo que han comido? Fue una cosa, realmente, papi, les quiero comentar que, más allá de un buen comportamiento, todo, fue una exageración el tema de comida, porque comieron, nos atendieron, pero más que bien, realmente, cierto, lindo de decirlo porque, y mismo también el tema del viaje, hemos tardado mucho, sinceramente, cuando llegamos a las siete y media de la mañana, en el momento que salimos de acá, llegamos a las siete y media de la mañana, eso hace que, en la ruta, la verdad, que, el comportamiento de los choferes, tanto la ida como la vuelta, en ningún momento se excedieron de la velocidad, y eso es importante también, porque, eso hace que ustedes estén tranquilos y confíen en nosotros, porque también hacemos que ellos no hagan cosas que no correspondan. No es tan importante que los chicos la pasaron bien. Tuvimos un par de días con el tema del agua, allá no cayó piedra, pero tuvimos dos días bajo una tormenta que no se esperaba, pero bueno, los chicos lo disfrutaron. Fuimos, más allá de disfrutar en el hotel, la comida, conocimos un lugar espectacular. ¿Te gustó Sierra de los Mares? ¡Siempre listo! ¿Te gustaron los juegos? ¡Siempre listo! Bueno, tuvimos una aventura muy linda, que seguramente después se la van a contar. ¡Sí, porque sí! ¡Aguantaron! Lamentablemente, lamentablemente, después de que tuviese toda la tarde, llegamos al lugar de campamento, en un lugar muy lindo, no pudimos frenar la fileta, porque bueno, llovió, nos agarró la tormenta, terminamos de llegar, armamos, cenaron, y empezó a llover. Y bueno, cenaron. Muy bien, se adaptaron bien, sinceramente no tuvimos problemas con la comida, que fue lo más importante. Entre ellos se llevaron, dentro de todo, muy bien, para convivir una semana muy, muy bien. Así que no es bárbaro, sinceramente, da gusto volverlos a llevar a otro lado. Está bien. Está bien, muy bien. La verdad que los felicito, viste, felicitar a mis huequipas, que vinieron acá, muy importante, por supuesto. Me gusta. Acá ven que después de muchos años, el primer campamento de verano, el primero como dirigente, así que muy bien. El segundo campamento de verano, el segundo campamento de verano, terminó de sellar amistades. Anoche tuvimos dos momentos muy lindos, uno fue la promesa de uno de nuestros pollos nuevos. Walter, ¿dónde estás, hijo? Walter. Vení, por favor, pedí permiso, que te debemos los parches de anoche, porque hicimos una ceremonia re heavy, re jodida, en un puente peatronal sobre la ruta, cuando hubo dos grados bajo cero, saltando los pibes arriba del puente, tomando promesas, y así quedamos. Y en la emoción nos olvidamos de llevarle los parches. Nori, por favor. La mamá de Walter, vi que estaba por ahí. Vení, mami. Ya oficialmente no solo forma parte de la comunidad de caminantes del grupo Escauameguino, sino que fue un miembro más de Escau de Argentina, y, por supuesto, un hijo más de la hermandad Escau Muñez. Bienvenida a uno. ¡Muchas gracias! Y uno observa todas las cosas. Se puso, hizo una muralla. Chicos, hasta acá, y de acá para allá, y si no, afuera. Y realmente está felices de todo. Porque creo que eso es un referente muy importante de ellos, porque en ningún momento ningún chico tuvo la actitud de decir, me paso, porque más detrás de la fecha que los chicos recetaron, como Scouts, y como una persona adulta, y que tiene un trabajo espectacular. Te felicito. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Simplemente agradecerles. Muchas gracias. Muchas gracias a los dirigentes, porque realmente hicieron un trabajo de especialidad. ¿Se puede pasar una factura? ¿Se puede pasar una factura? La factura... Lo importante es eso. Gracias. ...de campamento de verano. Y también, que estén tranquilos los padres, que saben que confían en nosotros, porque... acá está la realidad. Están vivos... No sé para que es corto, pero fue corto el campamento. Pero los chicos, acá están. Todos disfrutaron. Volvieron contentos. Todos llegamos con nosotros, porque ya está el campamento. Y... El equipo con el cual encontramos, realmente me siento orgulloso. Así que bueno, muchas gracias. Los felicito a todos nuevamente. Y voy a decidir quién es mi amigo. La facturidad fue la segunda semana de marzo. Nos vamos a mantener en contacto. Muchas gracias a todos. Los felicito. ¡Muchas gracias! ¡Felicitos!